Mi hijo me preguntó el otro día, papá, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Muchos hacen esta pregunta porque nunca leen que Jesús dijo, hola, soy Dios Jesús. Pero Jesús demostró que él era Dios y dijo que él era Dios. En este video vamos a ver cómo él demostró y dijo a sus contemporáneos y a nosotros que es Dios. Quiero que veamos es Marcos 4.39.41 y quiero que noten que estoy usando Bible Gateway. Es lo que quiero demostrar aquí, el Gateway, y es porque esta es una, yo tengo la Biblia de las Américas, pueden ver aquí, está la nueva Biblia de las Américas, pero en esta ocasión quiero usar esto. Y también quiero que aprendan ustedes a usar esta herramienta que es fácil y cómo poder ver los, como los escritores están usando la Biblia. Y quiero leerlo, leamos esto, recordemos que Jesús va en la barca dormido y hay una tormenta y él se levanta. Bueno, dice Marcos 4.39.41 y es así. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, porque estás amedrentados, como no tenéis fe. Y se inhalaron de gran temor y se decían unos a otros, quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen. Y aquí es donde nosotros usualmente solo decimos, wow, los discípulos se quedaron asombrados de que Jesús tiene poder. Pero no, ellos están recordando sus escrituras del autoestamento. Y aquí es donde si ustedes tienen una Biblia de estudio, en las Biblias de las Américas de estudio, van a poder ver estas cosas. Pero ahora lo vamos a ver aquí en la, aquí en la website. Aquí tienen Page Options. Yo no sé si en español está así, pero aquí lo vamos a ver. Page Options. Yo estoy Login como Luis. Y aquí está esta cosa. Esta Headings. Miren, aquí pueden ser, le voy a poner aquí. Y cuando el equipo, esta no la tiene, no tiene Headings, porque no es la parte esa. Le puedo poner la letra roja. Y ahí está la letra, lo que Jesús dice. Y aquí podemos también ver Footnotes. Y las Footnotes son los que está abajo. Cálmate a, o calla, o literalmente dice aquí calla, si es en el griego. O Sosiegate, que literalmente es enmudece. Y esto es bueno, porque calla, enmudece. Él le dice al mar que calle y que se enmudezca. Él dijo al mar cállate, sosiegate. El viento de hoy sobrevino la gran calma. Pero esto es lo siguiente que les quiero enseñar. Cross References. Y esto es sumamente importante para entender lo que está pasando en el texto. Y para demostrarles lo que les dije al principio de que Jesús es Dios. Y él no decía, hey, yo soy Dios, sino que una vez lo dijo. Pero nosotros no entendemos por estar tan lejos del texto. Pero por esto que él va a decir, por lo que dijo ahorita también, los discípulos entendieron que él está diciendo que era Dios. Y vamos a ver aquí. Voilà. Salen todos estos marcos. Le ponen aquí está la A. A aquí. Y aquí hay dos A. La A en las primeras son las notas al pie. Y la segunda A es las referencias de Marcos 4.39. Y qué es lo que se ve en el Antiguo Testamento y en las otras y en los otros evangelios. Estamos hablando de los evangelios sinópticos aquí. Esto pasó en Mateo 8.26 y en Lucas 8.24. Pero lo que me interesa es que veamos estos dos textos. Salmos 65.7. Salmo 89.9. Y Salmos 107.29. Y aquí está en la próxima. Aquí está. Salmos 65.7 dice. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Y aquí es aquí es donde podemos ver de que ellos no tienen que estar citando todo un texto. Simplemente citan ciertas partes. O sea que quién es el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas. Si le damos el contexto, Salmos 65 es Dios. Ahora vamos al Salmos 89.9. Que dice. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿De quién está hablando aquí una vez más? Dios. Y una vez más en Salmos 107.29. Dice. Cambió la tempestad en calma. Y las olas del mar callaron. Ahora veamos lo que dice entonces de nuevo. Y levantándose, se arrepentió el viento y le dijo al mar. Cálmate. Sosiegate. Y el viento cesó. Y sobrevino en Arancalma. Calma. Miren las palabras que están usando estas personas. Calma. Y una vez más. Esta vez es Salmos 107. 107.29. Calma. Y tempestad. Mal. Mar. Callaron. Entonces ellos están, 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 y aquí dice calla, literalmente, cálmate, calla. Entonces están usando las mismas palabras que ellos encuentran en el Antiguo Testamento. Y estos, y estos, y estos, Marcos y bueno, pero los discípulos en este caso sabían quién era en el Antiguo Testamento que podía hacer esto. Yahweh y viene Jesús y lo hace y por eso se llenaron de gran temor porque, recuérdense, los que ven a Dios, qué pasa, mueren, según el Antiguo Testamento. Entonces aquí está alguien que está haciendo exactamente lo que el Antiguo Testamento dice que Yahweh hace. Entonces, ¿Jesús quién es? Claramente podemos ver que Jesús es Dios para gloria de Dios Padre. Entonces esto es de suma importancia saber y ver. Como segundo ejemplo de cómo Jesús decía que él era Dios sin decir que era Dios, podemos tomar dos ejemplos. Quisiera comenzar primero con el que dice al final, en el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan. Y una vez más vamos a hacer este ejercicio. Voy a leer primero 8, 54, 59. Dice Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y vosotros, o sea, el Antiguo Español, y vosotros no la habéis conocido. Pero yo le conozco y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo, pero si le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y esto es bien importante, que vean, yo soy. Y entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió el templo. Ok, entonces recordémonos aquí en Bible Gateway. Y una vez más quiero enfatizar, yo tengo las Biblias Américas de estudio. Yo no ocupo las notas al pie. Yo lo que ocupo es las notas que están en medio. Y lo van a ver después, al final de este video. Mi Biblia lo van a ver después. Pero aquí las Biblias Américas son las notas del pie. Porque un día esto vía, no iba a decir el nombre, pero vía personajes recomendando Biblias de esto. Porque las notas, en realidad yo lo que quiero es entender el texto, no entender lo que la otra gente dice el texto. Es bueno entender una guía para no estar tan despistado. Pero es más importante las cosas que tiene la Biblia ya puestas en sí para entender lo que dice el texto. Y una vez más vamos a esto. Queremos ver que las palabras de Jesús en rojo. Ahí está. Red Lera. Rojo. Letras. Footnotes. La footnotes, y esto lo tiene la Biblia Estudio. Lo que dice literal, las expresiones que son literales. Y hasta dice algunos manuscritos agregan y pasando por el medio de ellos se fue y así pasó. Hay unas versiones de la Biblia que hablan acerca de los rodos de mal muerto. Cuando habla del Antiguo Testamento y también de Targúmez. Pero en esta ocasión no, no tenemos eso. Y lo más importante para mí es las cross referencias que se cruzan del Nuevo y Antiguo Testamento. Y aquí es donde se pone mejor la cosa. Porque lo que yo quiero enfatizar es esto. Yo soy. Yo soy. Entonces ahí vemos que hay una J. Entonces si vamos abajo, vamos a buscar la J. ¿Y qué es lo que nos lleva la J? A Éxodo 3.14, Juan 1.1, 17.5 y 24. Entonces esto usted lo hace un clic y se va a abrir. Pero yo ya lo hice aquí, lo puse aquí. Y que dice Éxodo 3.14. Y dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me ha enviado a vosotros. Entonces viene aquí Jesús, dice antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¿Por qué? Porque ellos entendían. En el judaísmo no se dice yo soy Luis Jobel. Se dice yo me llamo Luis Jobel. Porque yo soy es un nombre solamente, o es una expresión solamente, es un nombre para el dentro del judaísmo, solamente dado a Dios. Entonces este yo soy apunta a Éxodo 3.14. Y dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel. Muchos siempre, nunca, la gente siempre dice. Es que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Sí. Pero después el mismo Dios se llama así. Él yo soy. Me ha enviado. Y Jesús ocupa esto una y otra vez. Y bueno. Y aquí dice, aquí hay notas al pie. Expresión relacionada con el nombre de Dios. Yahweh generalmente traducida Señor. Y que se deriva del verbo hayá ser. Lo dice tres veces. Entonces y después lo relacionan con Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque era desde el principio. Yo soy. Existe siempre. Es ser. Él nunca, nunca, no, no, no ha tenido principio. No tendrá final. Y bueno. Y 17.24 que dice. Padre, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria y la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. El Padre ama. ¿Por qué? Porque él es el yo soy. El gran yo soy. Y dice. Y ahora gloríficame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces Juan. No solamente Juan 1.1 habla acerca de la preexistencia de Jesús como el hijo. Sino que habla, lo habla durante todo su evangelio. Así que esto es bien importante saberlo. Yo soy esta palabrita. Y ahora vamos un poco antes en el mismo capítulo. Quiero irme a Juan 8.24. En inglés se traduce algo raro, pero vamos a ver aquí. Vamos a poner footnotes, vamos a poner cross references. Pero yo dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y una vez y una vez más aquí, 8.24 dice la nota al pie. La mayoría de los delitos bíblicos relacionan estas palabras con éxodo 3.14. Yo soy el que soy. Y entonces aquí vemos una A. Y ahí está Juan. Ahí están las otras. La otra vez es que Jesús dice cosas similares en los evangelios. Entonces esto es bien importante entenderlo. Que esta expresión yo soy. Y nos vamos al griego. Y esto es. Aquí ya lo tengo. Esto es academicbible.com. Y estamos viendo de la UBS, quinta, quinta versión. Y aquí vemos que en el 8.24 dice Ego Ayme. Esta es yo soy. Ego quiere decir yo. Y Ayme quiere decir el verbo ser. De ser o estar. Ego Ayme. Yo soy, estoy. Y es una expresión bien rara. Cuando Jesús se la aplica a sí mismo. Porque, porque, porque no tiene nada que ver cuando lo dice así. Pero bueno, el otro, el, 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 ¿dónde está el otro? El 58. Vámonos al 58. Ponlo más abajo. Vamos abajo aquí. Aquí está de vuelta. Ego Ayme. Entonces, lo dice, lo dice dos veces en el mismo, en el mismo, en el mismo, en el mismo pasaje. Y, y de nuevo se va. Y esto no, 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 no lo tengo aquí. Me acordé yo de que cuando, también en el capítulo 10, que lo quieren apedrear porque él dice, porque él dice de que mi padre y yo somos uno. Ese versículo no tiene. Entonces, Jesús está diciendo una y otra vez. Bueno, vamos a, vamos a leerlo mejor porque, para que ustedes veamos. Y bueno, y aquí está, este va a ser Juan 10. Aquí está 10. 10, 10, 10, 10, 11, vamos a, vamos a solo poner la, la, el 31 al 33. Vamos a ver. Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y recordemos que así terminó, así terminó el, el, lo que estaba pasando en el capítulo 8. Entonces, en el capítulo 10 va lo mismo y termina lo mismo. Y, y dice Jesús, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo, os he demostrado muchas obras buenas que son del Padre, por cual de ellas me apedreis. Los judíos le contestaron, no te apedremos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y aquí entramos a otro, a otra, la respuesta de Jesús es bien enigmática, que ya está fuera de lo que quiero decir este día. Pero una vez más, ellos entendían lo que Jesús estaba hablando. Que Jesús estaba diciendo que era Dios. Por eso cuando la gente diga, Jesús nunca dijo que era Dios. No, él hacía, decir que el Padre y yo somos uno, él se hacía Dios. Cuando él obraba, como vimos en Marcos, que cayó el mar y los vientos, él hacía lo que sólo Dios podía hacer. Entonces, tenemos más información que Jesús es Dios, tanto por lo que él dijo y por lo que él también hizo. Finalmente, para que todos podamos ver lo que estoy hablando, aquí está en la septa cinta, estamos en Éxodos, Éxodos, Éxodos. Entonces, Ego Imi, soy, yo soy, el que soy, el que soy, el que soy, entonces, el pronombre mejor dicho, entonces, qué es lo que pasa? Ego Imi, siempre que se dice esto, yo soy, ese es el nombre de Dios. Entonces, como vimos, como lo acabamos de ver, es de que cuando Jesús dice yo soy, esto es lo que él está diciendo. Y eso es lo que ellos están entendiendo. No están entendiendo otra cosa, sino que lo que ellos ven es que yo soy, es que Dios está hablando así. Y este es un problema para muchos. Yo estaba solo, solo una, una observación. Hay un, que estamos viendo aquí, un artículo en el Gaspo Coalition de Matthew Leighton. ¿Qué hacemos con los libros apócrifos? Y lo que me interesa de este, de esto en particular, fue de que en este párrafo, yo comenté acerca de esto. Dice, por su parte, el canon del Nuevo Testamento guarda silencio sobre los libros apócrifos. Los autores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento unas 300 veces en sus escritos. Hacían uso de expresiones como escrito está, como dice la escritura. Ahora, esto no es así. Esto simplemente, como hemos visto, los escritores ponen palabras en la boca de Jesús, hablando de una forma más técnica de hablar con respecto a esto, y hacen que diga cosas que hacen referencia o alusiones al Antiguo Testamento. No tiene siempre que decir esto, escrito está, o como dice la escritura, no siempre ellos ocupan esa fórmula para referirse a textos del Antiguo Testamento, como tampoco lo tienen que hacer para referirse a los escritos apócrifos en el Nuevo Testamento. Algún día yo quiero hacer una lista de las citas de los libros apócrifos que están en la Biblia. Hay libros que hablan acerca de eso, porque, como vuelvo a repetir, no siempre van a usar escritos está o como dice la escritura. Los escritores bíblicos no ocupan siempre esa forma de hacer las cosas y ser muy cerrado con respecto a esto, como lo hace Matthew Leighton, yo creo que es un error garrafal. Espero que este video haya sido de edificación y le haya aportado a su conocimiento bíblico. Le invito a darme un me gusta, como también a suscribirse a este canal, si lo está viendo por YouTube o si lo está viendo por Facebook. Le invito también a que me pueda seguir en las redes sociales que puede ver en las notas abajo. dándome un like, suscribiéndose y dejando un comentario ayuda a este canal para ser más visible en las redes y así poder llevar este mensaje a mucha más gente. Quiero le bendiga y hasta la próxima.